La Máquina de Cruz Azul se ha convertido en la sensación de la apertura 2018 luego de cinco jornadas. El equipo de Pedro Caixina ha logrado llevar a su equipo invicto con cuatro triunfos y un empate, se encuentran en la cima de la tabla general y mucho de esto se lo deben a la inversión realizada en sus fichajes estelares. Desde la llegada de Ricardo Pelaez, en refuerzos que han sido puntuales hasta ahora para los cementeros, han gastado 18.7 millones de dólares. Aquí podemos revisar los nombres y los costos que se han realizado por parte de la directiva Celestes. El refuerzo más caro que trajeron fue el mediocampista Iván Marconi, por quien pagaron 5.8 millones de dólares a Lanús de Argentina. Por debajo del argentino llegó Elías Hernández, ex mediocampista del Club León de 30 años por quien pagaron una cifra de 4.1 millones de dólares. En el tercer sitio se encuentra el delantero argentino, Milton Caraglio, que a sus 29 años tuvo un precio de 2.9 millones de dólares y con esto lograron sacarlo de los rojinegros del Atlas para esta campaña. De igual forma se hicieron con el defensa central de los solos de Tijuana, Pablo Aguilar de 31 años por el que tuvieron que desembolsar 2.3 millones de dólares, mientras que por los dos elementos, del Necaxa y Gorlinovsky, pagaron 2.1 millones de dólares y por su joven maravilla de 19 años, Roberto Alvarado apenas pagaron 1.1 millones de dólares a los rayos, sin duda una inversión bien realizada. Por jugadores como Martín Zúñiga y Misael Domínguez, que llegaron de alebrijes y rayados respectivamente, la cantidad que pagaron fue mucho menor y la realidad es que no han sido determinantes en el accionar de esta máquina y su paso perfecto. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul, líder de Liga 1010. Fuente, Fútbol Total. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul, líder de Liga 1010.